Bueno, aquí hay que estar muy agradecidos con la gestión de la diputada federal Maite Vargas que está en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que bueno, gracias al trabajo de ella se obtuvieron 23 equipos de cómputo y audiovisuales para equipar 23 escuelas de Ciudad Juárez y de algunos otros municipios creo que Taiwán tiene mucho que ver también aquí en Juárez por la cooperación que ha habido los negocios que existen de taiwaneses, de empresas de Taiwán que han venido a generar empleo me parece particularmente muy importante que los diputados hagan gestiones de este tipo para venir y buscar aportaciones y no como en el pasado, que eran sustracciones, lo que hacían los diputados ahora es muy distinto, esa es una de las cosas nuevas que estamos viviendo en el gobierno de México yo ahora les avisé, les comuniqué, les informé a los padres de familia y estudiantes y maestros directivos de esta escuela primaria que pronto va a llegar el programa de la escuela nuestra a todas las escuelas de Juárez incluidas estas y de manera directa se van a entregar recursos a los comités escolares de administración participativa para que ellos definan qué tipo de obras o qué tipo de mobiliario se tiene que comprar y que haya condiciones mucho mejores en esta escuela vemos que hay buenas condiciones en la escuela, felicito al director y a los padres de familia, a los maestros pero con este recurso mucho mejor